Buenas noches amigos, estamos acá con el invitado social El Toncho El Toncho Gastamos un partido importantísimo Vamos a estar revivido acá El final Tenemos a Messi Quiero arrancar a tirar tu proyección Cuando es el invitado empieza a salir Yo creo que va a ser un partido que va a estar muy complicado hoy pero Hoy 2 a 0 no 2 a 0 Y sacó el resultado Yo también creo que voy a decir 2 a 0 Adiós Martínez, no abre vagina Digo, para mi va a ser un partido muy peleado pero va a ganar Argentina 2 a 1 Para mi el partido va a estar re peleado Va a estar muy difícil Y si no se abre el arco Vamos a ir a penales Y ahí te quiero ver Pero si que ganamos Que sea, no? Vamos Argentina Me gustan los chiles amigos No me encantan los chiles No, eso va a mi es claro Para mi el que va bien pulga El que mejor se... Nooo Vieron un golazo boludo Vieron un golazo Que bien pulga la puta madre ¿Qué es que me hizo el autónico? ¿Nico? ¿Qué Nico? Mira lo que hace Nooo Mira boludo Qué buena página Nooo 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 Se va a terminar la copa y no va a meter un gol este Me decía antes de jugar vio videos de él mismo No sé, a lo mejor este ya no me convence Nooo Justo entonces por pura coincidencia Si por mi La cancha Buena Si Al medio GOOOOL 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 Bien Toro GOOOOL GOOOOL Vamos la última Vamos la cintura Me controla una cintura acá jajajaja no se no critiques malo chelzo ni a la Aptaro mira a Pocahoma te cerraron del orto no la Aptaro es el mejor novia que tenemos ahora todos les van a chupar la pija, pero cuando erraba a goles에는 se pasaban criticándolo casa casa todo gracias a Nico Gonzale me quedo la aceituna todo gracias a Nico Gonzale Que bien Messi boludo Como lo esperó y volteó y boludo Sigue sumando asistencia Messi boludo Asistencia, goles 2 Me llenó en el canal Empezó a empezar Uy nomás Tiro Sonidito Un tiro libre que le dio boludo Es buenísimo este papá Tiro libre encima Sos buenísimo Cuadrado Sos buenísimo Cuadrado Arco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy amigo Gracias Diego Diego Se desvió el palo Si Se desvió el palo Si Se desvió el palo No Gracias Diego A mi Bajar joder Lo Roberto Carlos le pudo Uhhh Vamos Vale otra vez Si Vamos Diego No boludo dale Vamos No 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 Olímpico de zurda No 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 a la concha de tu vieja espero que estés mintiendo no, no, Messi no es lo peor que nos puede pasar a ver acá está uuuuy amarilla eso si lo abrigues no wey si le hicieron a Messi prefiero que lo elimine traigan al pulgo al pulgo por otro pulgo a la salida miren que vamos a la salida vamos a la salida dejen de volarse mis estornudos tuve una convulsión interna nooo 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 nada a ver ahi nada pecho 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 uy Borja la concha de la logra nooo Borja ese que lo empató en la eliminatoria si, esta está bien nooo me la conté es necesaria boludo se está cobrando la beca uy la puta madre no puede ser no puede ser boludo no puede ser boludo no puede ser no puede ser no puede ser boludo no puede ser boludo la banda de Montiel por que no descubria Montiel a Molina la verdad que esta hecho un agujero la metió Borja la metió Borja la metió boludo no puede ser boludo si lo agarro boludo mal parado a todo mirá de donde tiró el pato encima mirá de donde la mete boludo casi sin ángulo encima no, el otro el que sacó la pata boludo no, mirá si, se rabivó un re pato si, se rabivó estaba re lejos el chino dale 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 si que es güey ah que fue puta si que ah que esta civil ah lo gordo de mierda entonces tienen pica del otro partido allá si no para ellos cargana el otro par de ellos para que cargó una teco tal vez camere ¡corre! 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 Dale vos Fideo, dale vos ¿Por qué no le pegó? ¡Arquero Fideo! ¡El Arco! ¡Ahí era el Arco! ¡El hermano, el Arco! ¡Qué defensor del Arco! ¡Ahí era el Arco! ¡Ahí era el Arco! No se animó de derecha Ah, claro, me quedó de derecha Deja de joder, pero el Lautaro, no podés Se apuró, se apuró ¡Probar, boludo! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Loco, vamos! ¡Arquestina! ¿Por qué no lo has pelado, boludo? ¿Por qué no lo has pelado, Lautaro? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Loco! ¡Puede ser! ¡Era el gol de Messi! ¡No, no, no! ¡No, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pulga! ¡Vamos, pulga! ¡Vamos, pulga! ¡Estás cansado! ¡Estás cansado de tener que haber hecho mierda! ¡Dale! ¡Falta! ¡Estás pegada a la concha de tu vieja! ¡Busca el pase de Messi! ¡Tanta Fico! ¡No, boludo! ¡Me deslata, boludo! ¡Vamos, pulga! ¡Ese día, boludo! ¡No, pulga! ¡No, pulga! ¡No, pulga! ¡Para Luis Díaz! ¡Tiro libre para Colombia! ¡No, pulga libre creo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, pulga, pulga! ¡Vamos, pulga, pulga! ¡Vamos, pulga, pulga! ¡Vamos, pulga! ¡Esta hora tiene que entrar el fútbol! ¡Era una hora en América de Caracate! ¡Vamos, pulga! No, Captain Lepo! ¡Vamos! ¡Vamos,viebo...! ¡ datz code andable! ¡Vamos, amigos! ¡Nadion de adivina! ¡La adivinaste, la adivinaste! ¡Ah! ¡Es una , children of the A ball game! ¡No hay, madre, bro! ¡Ah ... no no, viejo... Tampoco, boludo. Tampoco, boludo. Tampoco, boludo. Dale Pulga. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, divu. Esta es tuya. Vamos, vamos, Leo. Gracias por ser argentino, Leo. Vamos, divu. Vamos, porfa. Más recto, es tuyo. Vale, el pie, vale, el pie. Vamos, Leo, vamos a ir. Lo vinaste, lo vinaste, Diego. A la mierda, porfa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Te dije que cabría aquí en este, boludo. ¡Ay, Dios! ¡Me voy a morir! ¡Bien! ¡Bien, boludo! Pero no hay que hacerlo todavía. Con la cara, no agarro, boludo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡De Pol! ¡De Pol! ¡Andalo seguro! ¡No, porra! Un derra uno y al otro siempre, boludo. ¡No, boludo! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va al medio, estamos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué prueba al medio? ¿Estás hablando ahí y se escucha hasta lo que dicen? Vamos, 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 igual. Una más, una más. ¡Va al medio, hasta Ibu! No, Ibu. Vamos a ir. ¡Un dos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ibu! ¡Vamos! ¡Vamos, Guau! Se lo comió nomás Le dijo, te pusiste nervioso cuando fue a patear Tenemos el coche acá Entre Dewey y Messi Por favor, acompáñenle al resto también Vamos a hacerlo Paredes Paredes le tiran misil siempre Vamos Leo, por favor No te barrio nunca más Con confianza Paredes, dale ¡Vamos! Una más Siempre seguro Leo ¡Vamos! Adivino todas Hablale, hablale Hablale Mirá, mirá Borja, Borja, campeón de la Copa América ¡Borja! ¡Concha! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están perdiendo Yo no entiendo la necesidad De cancherear en un penal En una deficiación de penales ¡Vamos! ¡Vamos! Como en el Inter Como en el Inter Yo en el Inter no vivo ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca haces penales Por favor, dame una opción ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lauti! Si lo atajamos, ya estamos, boludo Si, bien, bien Si, bien, bien Cardona Dale, Cardona Dale, Cardona Dale, Cardona Como se la picaste un pendejito Pero sos un hijo de puta Te vas a hacer un gol encima La concha de tu madre Como se la picaste un pendejito Dale, dale 그거 al huge Star ¡Vamos, gordos putos! ¿¡Vamos! ¡¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡¡¡B �anyo�! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, quierosy! ¡Vamos! ¡Vamos! En tu casa, Cardona ¡De tu casa! ¡Vamos! Y la va a gente en monquilla encima ¡Vamos! Le faltaba uno Le faltaba uno Hay que jugar el club ¡Vamos! 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 Vamos contra Brasil el sábado ¡Qué partidazo! ¡Vamos! Hay una final del mundo con Brasil el sábado ¡Vamos a pentejar hoy! ¡Vamos a pentejar hoy! ¡Vamos! 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 ¡Hasta también! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, terminamos la reacción acá ¡Ay Dios! En mi opinión creo que una de las mejores reacciones del canal boludo Épico Sí, estuve riquísimo Sí, y lo dije en el video pasado La selección me va a matar Es un video honesto que la vamos a ver dentro de 10 años Y... Y no me mata la vida No me mata con mil cosas La selección me va a matar antes boludo Suscríbanse Festejen todos ahora que el sábado El sábado nos vemos El sábado es otro día ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!